ahora vamos a aprender cómo se tejen estas hojas que están hechas en dos agujas quedan muy bonitas porque ustedes ven quedan en relieve lo que yo yo para esta muestra he puesto acá solamente ocho puntos ahora ustedes si en otra por ejemplo si ustedes quieren hacer una colcha o cualquier otra cosa y quieren alternar la hojita ponte que en la siguiente hilera que de acá entonces la separación tiene que ser número impar porque la hojita se forma de uno de un de un punto yo acá he puesto toda la base revés y el tallito lo he puesto en derecho pero si ustedes también desean pueden hacer solo las hojitas ven así sin los tallos entonces ustedes hacen todo esto al revés para que destaque la hoja que queda en al derecho la cantidad de puntos en este en este tejido o sea el múltiplo de la cantidad de puntos que necesitan ustedes es variable depende de la distancia que haya entre hoja y hoja porque ustedes esta hojita la hacen solamente con un solo punto ven este punto se le aumenta la cantidad de puntos acá y después se disminuye y vuelve a convertirse en un punto o sea este este la hojita está hecha base solamente de este punto ahora la distancia que ustedes quieran entre hojito y hojita eso va a determinar la cantidad de puntos o el múltiplo de qué cantidad de puntos necesita para hacer este punto necesitamos en la lana o hilo la aguja de 5 milímetros en este caso depende del grosor de la lana y una tijera una cosa que también quería decirles es que este punto no es reversible solo solo se usa por este lado en esta muestra ustedes se están dando cuenta que yo estoy poniendo un borde porque como el tejido es jersey se encarruja pero si ustedes estas hojitas la hacen en chompa no necesitan tener estos tres puntos de borde acá yo en este caso puesto tres puntos de borde seis puntos de distancia entre hoja y hoja este punto que es el que es que ahorita es el tallo y en este punto vamos a hacer la hoja luego vuelvo a tener seis puntos y los tres puntos de borde acuérdense que ustedes tejen tres puntos de borde seis reveses un derecho seis reveses y tres puntos de borde en la siguiente hilera ustedes tejen los puntos como se presenten y luego comenzamos a hacer la hoja ahora el largo del tallo también depende de ustedes ahora vamos a comenzar a hacer la hoja ustedes tejen hasta llegar al tallo acá como vuelvo a repetir estoy haciendo tres puntos de borde ahora vamos a hacer los seis puntos que estoy haciendo de separación entre hoja y hoja entonces los tejen ustedes al revés ahora llegamos al tallo ahora vamos a hacer esto tenemos que poner siete puntos en este punto como hace comienzan con un punto al derecho ya luego hacen una lazada vuelven a hacer otro punto de al derecho pero sin sacar el punto de la aguja izquierda tejen un punto derecho posan para abajo para poner hacer la lazada otra lazada ya entonces ahorita ya tenemos cuatro puntos tejemos otro punto derecho ya una lazada y terminamos en un punto derecho una vez que ya ustedes tengan los siete puntos sacan recién la el punto de la aguja bien entonces ahí ya tenemos los siete puntos que van a ser la base de esta hoja así todos los puntos juntos ya vamos a tejerlos por cinco hileras como tejemos terminamos de tejer todos esta es la base revés el borde y la siguiente hilera lo tejemos los puntos como se presenten o sea los puntos que acabamos de hacer o sea los siete los tejen al revés ya pues vamos a la siguiente hilera ustedes tejen en este caso el borde acuérdense si es chompa no entonces ustedes tejen todos estos puntos al derecho que son seis que son la base de la hojita y los puntos que acabamos de hacer o sea los siete los tejen al revés porque la hojita tiene que quedar por el otro lado tiene que quedar jersey derecho van tejiendo lazada y punto lo tejen al revés ya así van haciendo estas hileras cinco veces cinco hileras y en la sexta ya vamos a comenzar a hacer la disminución de la hojita así van quedando ya terminó los siete puntos de la hojita que hemos tejido al revés ahora tenemos que tejer los seis de base o de de sí pues de base al revés y los tres puntos de borde ahora voy a dar la vuelta al tejido para que vean ustedes cómo va quedando ya este sería el revés del tejido este es el derecho bien entonces acá ya ustedes van viendo cómo se está formando ya la hojita queda punto revés la hojita al derecho y punto al revés acá ya estamos en la tercera hilera de la hojita ya he tejido los seis puntos de revés de base los tres de borde y los siete puntos de la hojita ustedes lo tejen al derecho van dos tres cuatro cinco seis y siete esos son los puntos de la hojita y terminan con revés y borde ahorita ya estoy en la séptima hilera desde el momento en que yo ya comenzamos montamos los los siete puntos ahora vamos a tejer y ya vamos a comenzar a disminuir para poder formar la hojita comienzan en este caso borde seis puntos revés de base y ahora qué es lo que vamos a hacer en la hojita estos dos primeros puntos van a ser una disminución simple que sacan el punto sin tejer tejen el siguiente punto y el punto que no lo han tejido lo pasan por encima tejen tres puntos una dos tres puntos al derecho y los últimos dos que les quedan los tejen dos puntos juntos entonces así van formando la hojita tejen ustedes es al revés a la hora en la siguiente hilera los puntos como se presenta la octava hilera ya la tejí como se presenta esta es la novena y vamos a hacer otra disminución comenzamos a tejer tres puntos de borde seis reveses de base y volvemos a hacer igual una disminución simple saca un punto sin tejer tejen un derecho y la siguiente lo pasan por encima tejen un punto derecho ya y los últimos dos puntos los tejen juntos entonces ven así ya está formándose la hojita tejen terminan el la siguiente hilera es como se presenten y después ya queda la última hilera para ya terminar de formar la hojita la tejí como se presenta la número 11 ya comencé y esto ya he llegado a la flor la hoja que estos tres puntos que usted que ustedes ven acá lo van a hacer pero una disminución doble sacan el punto sin tejer tejen los dos siguientes puntos juntos ya y el punto que le he dejado sin tejer lo pasan por encima entonces acá ya quedó de nuevo en una sola punto la hojita después de haber como ha comenzado ves como el tallo comenzado acá quedó si ustedes desean ya seguir haciendo hojas tienen que hacer una separación de este punto o sea después de acá hacen unas cuantas hiles al revés y comienzan de nuevo a hacer la hojita